Muy buenas, soy ZonPJ, de Mono y Sonriente. Estamos aquí para el que va a ser el sexto vídeo sobre el sector CPK, una ambientación que estoy generando para CDB Engine y que parte de un proceso de creación colectivo que hicimos en mi club de rol, en este club en el que estoy ahora mismo y en el que desarrollamos la base de la ambientación y luego por medio de herramientas sandbox he ido ampliándola y creando más parte de la ambientación como habéis ido viendo en los anteriores vídeos. Este vídeo de hoy voy a enseñaros el doc de la campaña con notas que tengo en la campaña, es cuando los jugadores vean esto, se habrán enterado buena parte de todo, tampoco voy a detenerme muy a saco en las cosas, este vídeo justamente por ello, espero que sea bastante corto, pero espero que veáis un poco, sirva para que veáis como sigo, como estoy trabajando como parte del proceso creativo, que es el objetivo de todos estos vídeos. Vamos con ello, el doc de, tengo primero, esto está también, lo habéis visto también en el Excel, el sector, sesión cero, con los problemas, partida, cosas de la primera partida, cosas que ya creé para la primera partida, listado con los nombres de los personajes jugadores y de dónde viene cada uno y un poco desde lo que les ha pasado, el planeta minero en el que caen, por el evento inicial que creo que ya encontré, que era, estaban todos prisioneros, todos menos los terrestres, estaban prisioneros por el, por distintos delitos y cuando alguien fue a rescatar al general Praetor Locust, un general humán que estaba también prisionero con ellos, se teleportó en medio de una tecnología extrañísima, mitad del hiperespacio, era una criatura alienígena que nunca habían visto nadie y dejó a un humano igual que el general Praetor Locust, pero proveniente de un planeta llamado la Tierra, que es el otro jugador, en lugar del general y eso les hizo salir de la hiperespacio de manera violenta, la explosión que generó cuando el portal se cerró y acabaron el planeta minero Neuon 4, en el cual estaba sufriendo un ataque por parte de la hermandad sagrada de un puesto y bueno, esto como podéis ver es el, voy teniendo en negro mis datos y en rojo voy poniendo lo que los jugadores van haciendo en la partida, ¿vale? Y pues estos son distintas, siguen, en este caso siguen el sistema solar, ¿no? Todo esto seguía en el mismo sistema solar desde el principio y yo como digo, me está pasando un reactor por la calle, un tractor, yo como digo iba tomando notas de las partidas, ¿no? Y iban a un planeta nuevo, pues yo ponía el sistema y más información sobre el sistema, mucha más de la que tengo en las notas de, por ejemplo, Ragna 1512, si vamos a Ragna en el Excel, uy, perdón, en el Excel, podemos ver 1512, más hasta cerca, Ragna. Las notas que hay son estas, mínimas, realmente es porque aquí cogí y me lo saqué todo directamente aquí, los anarquistas son el grupo, o sea, si podéis verla, los anarquistas que aparecen en Ragna, son el grupo que trabaja para los, o sea, los revolucionarios, en el otro hay una guerra sagrada, hay Beastmasters, porque la guerra sagrada, en un lado los anarquistas son los revolucionarios, uno de los dos planetas en el que están los jugadores, los anarquistas son revolucionarios puros y duros, sin embargo, en el otro planeta en el que están, tienen unos tintes más guerra sagrada de los Báedrog, porque las tropas que se están, los que están rebelando contra los inmortales de Ghor son su brazo armado Báedrog. Empieza como guerra sagrada, los anarquistas del otro planeta se han unido porque son anarquistas y tal, y este es el primer lugar en el que aparece la rebelión, aunque ahora, porque los jugadores han ido entre cosas que han hecho ellos, es que ellos mataron a uno de los inmortales de Ghor con todo lo que ello implica, y cosas que han ido pasando luego, se han ido enterando de que la guerra se ha esplendido, la rebelión, perdón, contra los inmortales de Ghor se ha esplendido y tal, ¿no? Y eso sucedió, pues en parte, por los eventos, uy, aquí, este, los eventos que se ven en esta partida, y aquí hay datos al respecto de distintos personajes y en la partida, pues es lo que, aquí es donde pasa eso, consiguen un área espacial, se van al siguiente planeta, y aquí ya son planetas con más datos de lo que hay en el otro lado y eventos que tienen lugar, ¿no? Además, veis que hago una sección para cada planeta y cuando se quedan, voy haciendo sus secciones, ¿no? Hacen una partida, luego secuestran, de hecho, se fueron a otro planeta, pero volvieron enseguida, que es el planeta Dell, este podría haber tenido este formato, pero como era una misión en la que iban y volvían, pero aún así tengo aquí la destrucción del planeta, ¿no? De hecho, esto voy a ponerlo en el formato que toca, y se fueron, volvieron a Dell, esto se envuelta en Dell, además. Ya, es que esto estaba en ese formato por algo. Bueno, la cuestión es, acabo de ver que no debería haberlo cambiado, porque así me queda más claro lo que es narrativamente. Y aquí llegamos casi al final, tengo que tomar las notas de la última partida, mira. Mira, cuando acabo de hacer el vídeo ahora mismo las apuntaré, ya que lo tengo abierto. La cuestión es eso, yo voy tomando notas del planeta o de los eventos que van sucediendo y la partida, y al mismo tiempo que voy haciendo esto, voy ampliando la información que tienen sobre los jugadores, sobre la ambientación, y creo como cinco veces más de esa información para mí sobre la ambientación. Amplío lo que ellos saben, al mismo tiempo que amplío lo que yo sé, en mucho más. Ya hablé con ellos y tienen claro que a veces me tocará hacer algún retcon de algo que haya dicho que no haya quedado todo bien, hasta el momento no ha sido necesario, pero todos tenemos claro que jugando también una partida, que sirve para crear una ambientación como lo que estamos haciendo, pues es lo que hay. También eso hace que la partida dependa mucho del deseo de los jugadores. En la última partida, tras los primeros 20 minutos de partida, se fueron a hacer una cosa que yo no tenía en cuenta y ahí ya fue todo completamente improvisado y ya está. Yo tenía pensado algo que podía pasar en ese sentido y tiré de eso, y cambié cosas que tenía pensadas para presentarlas de otra forma y tiré la partida de adelante. Como digo, eso me sirve para crear ambientación y me obliga también a trabajar mucho de antemano. Las partidas lo que hago más que preparar trama, aunque siempre pienso escenas que puedan ser divertidas o interesantes, combates en localizaciones interesantes, etc., la partida me dedico mucho más a crear ambientación, a ir creando trasfondo, a ir escribiendo y tomando datos del trasfondo, a hacer mapa, toda esa clase de cosas. Ahora que espero acabar pronto el trasfondo, por ahí empezar con buscar imágenes. Pero bueno, como veis, tengo una duplicidad de material, por un lado el Excel, por otro lado el Doc, en ninguna de las cosas en definitiva, todo lo que es un trabajo, un proceso, y bueno, realmente triplicidad, porque por otro lado está el documento, el mapa de Inkscape. Y lo que voy a enseñaros en el próximo vídeo, o voy a contaros en el próximo vídeo, es qué pienso hacer con ello, cómo voy a trabajar con ello a partir de ahora, ahora que habéis visto cómo he estado trabajando hasta aquí. Pues ya, espero que os estén gustando los vídeos, dadles al like, a suscribiros, si os gusta el contenido que hago en el canal, sigáis a apoyarme para que cree material y pueda dedicarme a ello. Tengo un Patreon, los vídeos es algo circunstancial, lo que me dedico en el Patreon es a crear material para mi juego de rol C, Benjeni, para Walcure, y para el próximo Peacemaker, ahora en cuanto salga a la venta por parte de no solo rol, y pues bueno, espero que os gusten los vídeos, y nos vemos en el siguiente. ¡Túrshuk a kibay!